Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jennifer? Bienvenida. Sí, gracias. Excelente, ya casi vamos a iniciar. Bye, perfecto. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué está por aquí, Josecito? Hola, Nick, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya casi a punto de iniciar. Ahí vemos a Zaira. Voy a estar de viento otra vez por un rato, porque ahorita voy de camino. De acuerdo, no hay ningún problema. Vaya, pero nomás regrese y yo me pongo la cámara. De acuerdo, gracias. Bueno. Buenas noches. Hola, Zairita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya preparada, ya en casita, descansando. Una gran tormenta, pero aquí estamos. Sí, hay lugares donde estaba lloviendo demasiado fuerte, que hasta da miedo. Quiero ver qué día fue, quiero ver. Creo que la lluvia del domingo fue bastante fuerte. Esa fue bastante fuerte. Y complicada, complicada. Un montón de estragos en la calle, pero ya sea, Dios, estamos bien. Ojalá que sigamos bien. Sí, primeramente, Dios, así sea, que no nos vaya a pasar nada. Sobre todo, ¿verdad? Porque al final se vuelve un poco complicado. Las lluvias nos complican. Bueno, no se preocupen, Marito. No hay ningún problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que recién se integran. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá ya listas, listas y preparadas, como todas las noches. Excelente. Bueno, vamos a dar unos segundos. Así todavía no son las ocho. Y yo ya quiero iniciar la clase. La emoción, la emoción. Ok, bueno, voy a comenzar a pasar a asistencia en todo eso. En lo que se nos integran. Vamos a ver. Me pongo el permiso. Son Beléncita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Liliana. Buenas noches. Le voy a poner ya su asistencia. Carlos Mimael. Carlitos. No sé si ya está por acá. Bueno. Claudia Guadalupe. Claudita. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida, Claudita. Gracias. Daniel todavía no está. Danielita y Alfonso. Jaime todavía no. Jennifer, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. José Jonathan. Por acá estaba. José Jonathan. Luego tenemos a Edwin. José Edwin. Buenas noches. Por acá. Bienvenido. Juan Alberto todavía no está. Margarita. Margarita. Está por aquí. Presente. Gracias. Juan Beltrán. Juancito. Bienvenido. Juancito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Acá. Con su asistencia. Quiero que más. Salvador. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Presente. Buenas noches. ¿Quién más se me ha quedado ahorita? Ah, Samuelito. Así va. Lo tengo a la paridad. ¿Quién más se me ha quedado? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién faltará? ¿Quién faltará? ¿Quién faltará? Buenas noches. Gracias. Mario Osvaldo por aquí está. Y quiero ver quién más voy, ¿no? Con los que estamos vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la actividad? Ahí van a disculpar que no les pude responder en la tarde los que hicieron preguntas. ¿Quién más se me ha quedado en la tarde los que hicieron preguntas? Por acá me va Christopher. Vamos a ponerle asistencia. ¿Quién nos quiere compartir sus keywords? Hola, hola. Hola. Si no lo voy a elegir ahora. Hola, Lee. Cuéntenos. Cuéntenos. Bueno, yo estuve sacando algunos. Me corrige si no comprendí bien. Hashtag seguridad industrial. Hashtag equipo de protección personal. Hashtag accesorios industriales. Hashtag EPP. Hashtag bioseguridad. Hashtag biodegradables. Hashtag protección visual. Protección ambitiva. Hashtag botas industriales. Hashtag, perdón, llantas agrícolas y lubricante sintético. Ok. Me llama la atención eso de llantas agrícolas. Primera vez que escucho ese concepto. Algo nuevo aprendí. Son todas las llantas que se utilizan en tractores, retroexclamadoras, para lo que es en los cultivos. Ok. Esos son los hashtag. ¿Y sus keywords o sus palabras claves? Seguridad industrial. Perdón, aquí tengo interrupción. No, tranquila. Ahí tenga su peque, no hay problema. Ok. Equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Muy bien. Botas. Botas. Podrían ser, por ejemplo, overoles se llaman. Arnés. Arnés, overoles, cuerdas de vida. Ajá. Por ahí le dejo ya la. Ok. Pero estamos excelentes. Estamos excelentes con los keywords y los hashtags que hemos hecho. Claudita. La escuchamos, mi niña. Hola. Mis hashtags son hashtag créditos personales, hashtag aprendamos juntos, hashtag ahorro para tu futuro, hashtag finanzas personales y hashtag consolida deudas. ¿Y los keywords o las palabras claves? Ahorros inteligentes, créditos ágiles, ahorro seguro, educación financiera y familia. Ok. Recordemos que en el caso de los keywords deben de ser palabras que el usuario regularmente busca. Claro, repítame las primeras que dijo de los keywords. Ahorros inteligentes. Ahorros inteligentes. Créditos. Créditos ágiles. Créditos ágiles. Recordemos que esos son parte del lenguaje o la cultura de nuestra organización. Esos incluso podríamos empezarlos a utilizar más bien como hashtag para poder generar un nuevo hábito, ¿verdad? Pero en el caso de los keywords deberíamos de utilizar palabras un poco más comunes. Por ejemplo, créditos. Podríamos utilizar palabras como, por ejemplo, emprendedores. Podríamos utilizar palabras, por ejemplo, tasas de interés bajas, por ejemplo, no sé cómo es la tasa de interés que maneja. Podríamos utilizar palabras que sean más comunes. Es decir, las palabras claves tendrían de ser aquellas palabras que el cliente o el usuario se le haga fácil utilizar. Claro, si yo estoy en el rubro financiero, yo voy a buscar seguros inteligentes o educación financiera. O sea, el cliente pueda que no busque ese tipo de frases o ese tipo de palabras. Entonces, el hecho de utilizar los hashtags, sí estamos bien porque me hago como elemento diferenciador o me hago esa parte diferenciadora de los demás. Es decir, esos hashtags ya los pongo yo en tendencia. Sin embargo, las palabras claves o los keywords deben de ser palabras que sean amigables, que sean accesibles, que sean fáciles de comprender, que sean fáciles de que los usuarios sean palabras comunes. ¿Por qué estas palabras? Porque si yo vengo y dentro de mis keywords pongo palabras un poco rebuscadas o por querer tener innovación busco palabras que los usuarios probablemente no relacionen. Porque imagínense que en el caso, a lo mejor muchos nos relacionamos los créditos inteligentes. Porque me imagino que el crédito inteligente lleva, tiene una razón de ser, ¿verdad? O el por qué se llama créditos inteligentes. Como usuario voy a buscar soluciones financieras, voy a buscar consolidación de deudas, entidades financieras que me consoliden mis deudas, reducir cuotas, etcétera. Palabras que sean amigables, que sean comunes, que sean fáciles de utilizar para que estas, cuando un buscador, alguien diga, por ejemplo, entidades financieras que, o bancos que me solucionen mis problemas económicos, por ejemplo, economía, etcétera, o finanzas. Pues la verdad es que sean más amigables a los usuarios. Muy bien, gracias. ¿Quién más me había levantado la mano? Salvador creo que la había levantado. Sí, sí, hola. Sí, hola, cuéntenos. Vaya, yo como estoy en el área de ropa, como hashtag puse ropa, marca, moda, estilo y mayoreo. Y acá en las palabras claves me puse como en lugar de cliente y puse venta de ropa, ropa de marca, venta al por mayor, accesorios de moda y ropa nueva. Ok, ok. Los hashtags, repítamelos para ver si le podríamos incorporar un par de hashtags, Salvador. Sería hashtag ropa, hashtag marca, hashtag moda, hashtag estilo y hashtag mayoreo. Ok, podríamos incorporar, por ejemplo, ropa, el Salvador, o el Salvador. Podríamos incorporar hashtag como, por ejemplo, moda y estilo. Podríamos buscar o podríamos incorporar el hashtag fashion. Ese tipo de hashtag, porque como es más común que alguien diga, quiero buscar ropa con la que me vea fashion, ¿verdad? Ropa eco. No sé si a precios accesibles dentro de los keywords podríamos incorporar precios accesibles, etc. Bueno, gracias, Salvador. Edwin, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, en mi caso es una escuela de fútbol. No sé si se me escucha bien. Coloco como hashtag, hashtag fútbol, hashtag goles, hashtag entreno, hashtag Real Madrid. Como somos Funda Madrid, muchas veces nos asocian con el equipo de España. Porque hay una media conexión, pero no del todo. Y como palabras claves, he colocado entrenos de fútbol, fútbol base, formación, fútbol y valores, fútbol de niños y torneo de fútbol. Ok, en el fútbol y niños, deporte y deportes y niños podría ser, o deportes, entrenamiento para niños. Quiero ver qué otro que nos podría funcionar, escuelas deportivas. Fíjense que ayer que estábamos haciendo la dinámica del buscador, yo colocaba al principio, como usted me había dicho, escuelas deportivas. Entonces, cuando hablamos de deportivas, es amplio, ¿verdad? Porque el deporte abarca más deportes. Entonces, por eso es que yo lo asocio más directamente a lo que corresponde, que sería el deporte de fútbol. Porque ayer que hice, me salieron, por ejemplo, me aparecieron cosas de los Juegos Olímpicos, todo ese tipo de cosas, como los Olímpicos abarcan todos los deportes, ¿verdad? Entonces, me imagino que por eso me enfoqué más en colocar la palabra fútbol, que sería como lo que está exactamente relacionado con nosotros. Por eso, no le había puesto deporte ni deportivo por lo mismo. Ok, ojo con esto. En el caso particular, si yo fuera papá o mamá y no supiera cómo buscarlo, yo lo primero que buscaría sería escuelas deportivas. Porque como desconozco las diferentes formas o las diferentes áreas, yo como usuario lo voy a buscar como escuelas deportivas. Entonces, usted decía, lo relacionamos con una diversidad. Esa es la magia que nos hacen las palabras claves al momento de hacer el SEO. Porque como a mí me interesa aparecer, me interesa ser opción para algunos, a lo mejor un usuario empezó a buscar deportes y todavía no tiene claro qué tipo de deportes le puede interesar para sus hijos. Podría ser el fútbol una opción. Entonces, esas palabras deberían de ir incorporadas y yo le recomendaría algo en que sí las incorporara porque el hecho de tener esas palabras claves es precisamente eso. Si usted se fija, usted a veces o nosotros buscamos algo en el buscador y de repente nos sale algo que decimos, ¿por qué me salió esto? Si ni al caso, ¿verdad? No es que no sea ni al caso, simple y sencillamente son palabras claves y eso nos permite que le generemos de alguna manera interés al usuario. Entonces, por eso, yo sí le recomendaría que usáramos, por ejemplo, escuelas deportivas, que usáramos entrenamientos deportivos, aprendizaje y deporte. Palabras así relacionadas porque si bien es cierto, estamos hablando de fútbol y sabemos de que el fútbol es una de las ramas que tienen los deportes. Pero, como nosotros ahorita estamos buscando posicionarnos, entonces es válido que utilicemos o coloquemos ese tipo de palabras. Muy bien, gracias. Comprendido, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera sumar? Si no, vamos a entrar al tema de este día. ¿Alguien más? Yo, licenciada. Vaya, Berito, le escuchamos. Oígame, yo no sé tanto de lo que están hablando, porque mi área es solamente educación y no el área de vender y todo eso. Entonces, pero yo puse como hashtag educación. Puse también este hashtag comercio. No, 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 no puse más, ¿verdad? Pero porque me cuesta. Vaya. Ok, le vamos a ayudar, no se preocupe. Vaya, con respecto a las palabras claves, yo puse este formación educativa innovadora. Uno. También puse economía a la vanguardia. Y el otro formando sueños económicos. Formando sueños autonómicos. Muy bien. Vaya, hay una, vamos a romper ahorita, primero, Berito, el paradigma que no encajamos. Claro que no encajamos porque aquí todos podemos hacer marketing digital. Lo primero es romper esa barrera y la vamos a dejar ahí a un costado. Vamos a hacer el desaprendizaje para poder aprender. Ahora bien, ¿qué pasó? Hola, hola. Diga. Ay, perdón. Mi pantalla se puso blanca y me volvió a sacar el Zoom. No me quiere. Ok, estamos acá. Le decía que vamos a hacer ese desaprendizaje. Créame que se puede manejar la expectativa de qué tendría que ver un instituto, qué tendría que ver un colegio en este tema. Créame que tiene muchísimo, muchísimo que ver. ¿La institución es pública o privada? ¿Dónde usted está? Es privada. Privada. Ok. ¿Cómo podríamos hacer para que esta institución se dé a conocer? Bueno, pues no precisamente sea una venta tal cual como la de los compañeros, pero si bien es cierto, si es un colegio privado, claro que hay matrícula. Claro que de lo que nosotros hagamos en las diferentes medios digitales nos va a permitir posicionarnos, vamos a permitir tener una mayor matrícula, vamos a permitir tener mayores alumnos, vamos a permitir o nos va a permitir que los padres de familia se interesen por conocer la educación que brinda la institución. Entonces, primero que nada, definir, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues para conocer el colegio, que este colegio, pues las publicaciones que vamos a hacer en su momento, que hagamos, tengan palabras claves, por ejemplo, educación, por ejemplo, bachilleratos, por ejemplo, educación básica, innovación, podríamos hablar de palabras claves como creatividad, comercio, educación. Tenemos una amplia gama de palabras que podríamos decir, una, una, no sé, vaya, fíjese que ya que me está hablando, sí, acabo de entender de que tengo que hablar del colegio. El colegio es que tengo que darle, digamos, este, la publicidad. El problema es que está, que se está dando allí es que, digamos, los, los, no hay, este, un mercado grande de, este, estudiantes que quieran estudiar comercio. El área comercial, entonces, para mí ese es un, uno de los problemas, porque yo estoy dando esa, esa materia. Cuando ya no, o sea, entre más, en vez de ir aumentando, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay, porque hay más especialidades y con menos tiempo de estudio. En cambio, el técnico son tres años. Ok, vaya, precisamente, es por eso que, que estamos trabajando, tratando de trabajar estas estrategias, porque, si bien es cierto, el tema de comercio es muy bonito, muy amplio, eh, que puede abrir muchísimas puertas, pero, eso usted y yo lo sabemos, los demás lo sabemos, pero los padres de familia no lo saben. Entonces, acá lo que tenemos que generar, primero que nada, dentro de los objetivos que vamos a plantear para, eh, la creación de nuestro plan de social media, es definir qué quiero lograr. Claro, usted ya dijo, la problemática principal es que los jóvenes, los niños, los estudiantes no están interesados en ese tema. Entonces, ¿qué debo de hacer para generar un interés? Entonces, al buscar de qué manera hacer ese interés, aquí viene la, la, la contraparte, ¿verdad? Ahorita, como estamos ya en la parte del texto, por eso quizás ahorita usted todavía no hace ese, ese match, pero me voy a remontar al objetivo para, para que lleguemos nuevamente y aterricemos. Cuando nosotros venimos y decimos, esta es mi problemática y mi objetivo es este. Mi problemática es que no hay estudiantes que quieran, eh, cursar o llevar la carrera de comercio. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues generar una estrategia que permita dar a conocer los beneficios que esta carrera le puede generar. La entrada, tenemos ya un objetivo claro. Ahora, ¿quién es mi segmento o quién es mi mercado? Bueno, pues mi segmento es los padres de familia porque son ellos quienes van a matricular. Primero debo de convencer al padre de familia que el colegio X es la mejor opción para que sus hijos estudien porque los aprendizajes que va a obtener dentro de la carrera le van a permitir abrirse puertas, eh, buscar una oportunidad laboral porque le van a generar competencias, eh, académicas y laborales que le van a fomentar o que le van a permitir desarrollarse en una, eh, en un, en un empleo, eh, eso es como de entrada. Ahora, ahora bien, ¿qué debo de hacer para que, aparte que el papá o la mamá ya conoce de qué se trata, cómo hago para que el estudiante, el joven se interese? Ah, bueno, ahí viene, ¿cómo voy a hacer? Bueno, primero que nada, puedo hacer un video, puedo hacer una, una infografía, un storytelling, en el cual yo le diga al estudiante, mira, todo esto, estos van a ser los beneficios que vas a tener al estudiar esta carrera. Vas a tener oportunidades de conocer estas y estas áreas, etcétera. Ahora bien, cuando ya tenemos definido eso, entonces, sí, antes de publicar, yo voy a poder utilizar todas estas palabras claves de las que acabamos de estar hablando. Pero para eso, hemos hecho un proceso primero de la creación de una estrategia porque tenemos una razón o un motivo para querer hacer esto. Quizás por eso usted lo siente así como, no, no, me decía, no comprendo, ¿verdad? Pero en realidad, lo que estamos haciendo es un paso a paso y claro, ahorita como no, no, no lo hemos visto así plasmado, ¿verdad? El, el, el paso a paso, pero sí lo vamos a, a, a trabajar, pero como primer objetivo era eso, definir cuál es la problemática y ya está identificada que, bueno, los demás compañeros se les ha hecho un poco fácil porque como en algún momento ya tienen identificados cuáles van a ser sus objetivos, se les ha hecho fácil hacer sus palabras claves, sus keywords, sus hashtags e incluso me atrevería a decir que muchos de ellos ya pensaron incluso qué tipo de publicaciones van a estar haciendo. Ahora bien, hoy por hoy como ejercicio era determinar esas palabras claves que tenemos. Así que Berito, no se me aflija que vamos a ir despacito. Vaya, está bien. Gracias. Jaime, Jaime, lo escuchamos. Gracias, Berito. Benito. Hola, buenas noches, ya estoy por acá. Ah, vaya, de acuerdo. Este, quería compartir los hashtags, no sé si en eso estaba usted. Sí, 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 en eso estamos ahorita, justo en eso. Se los comparto. Sí, sí, cuéntenos. Ah, vale. Eh, pues los que estoy usando como tal para las publicaciones masivas, eh, primero mi nombre, hashtag Jaime Cigarán. Ajá. Luego, coincidió con lo que es la, el hashtag FM 503, que son las versiones de la, de la marca de la empresa como agencia, que es Pushyumotor 503. Exacto. El hashtag motocicleta. Ajá. El hashtag deporte, porque no solamente es algo de trabajo, sino con deporte. Ajá. Y el último, el hashtag concesionario, ya que somos una concesionaria de igual forma, pero con una marca representativa como tal. Ajá. ¿Y las keywords? Eh, en la búsqueda más que todo lo, lo generalicé, eh, cómo explicarle, eh, digamos como la búsqueda que hice el día ayer para, para lo que es motocicleta, más que todo el, el, el punto, ¿verdad? Así como el adquirirla. Ajá. 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 Ok. Bien. Me llama la atención, eh, 503 FM y algo así de así. Ah, eh, eh, Pushyumotor 503 y lo abrevié FM 503. Ok. ¿Usted lo abrevió? Y, eh, ¿cuántas personas más, si buscáramos el hashtag, conocemos ese, o podríamos conocer ese hashtag? Sí, lo conoce, ya que los correos, de igual forma, ah, cuando se envían, están relacionados con, con el nombre, apellido de uno, eh, FM 503, el arroba Jimmy. Ok. Ya es algo, eh, parte de, del lenguaje que se utiliza en la concesionaria. ¿Hola? ¿Jaime? 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 ¿Hola, hola? Estamos paralizados. Ah, ok. Jaime, creí que usted era el que se había quedado pegado. Ok. Eh, decía, eh, ¿usted ya utilizan ese, ese hashtag? ¿Ya lo, ya es parte de? ¿Eh? Sí. Me decía que sí. Es la abreviación. Es la abreviación para los clientes que ya tienen. Es correcto, incluso el logo, si se lo puedo mostrar, el logo es exactamente así. ¿Se lo comparto WhatsApp? Ah, sí, sí, puede compartirlo WhatsApp, el problema. Ahorita lo vemos. Ya vamos a, 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 a ordenar eso. Ya vamos a ordenar eso. Ya ahorita. Ay, tu piel. Ahí se la compartí. Ahorita. Todavía. Tenme un segundo. Ahorita. Ahorita. Ok, ahorita lo vemos. Ya se los comparto. Yo hago esta pregunta por una razón. Y es que, acá, este es el, este es el logo, ¿verdad? Sí. Este es FMI. No, ahí ya comienza 503. Esta es F, ¿qué letra es? Esta es la M. Ok, FM 503. Fishing Motors. Fishing Motors. Fishing Motors. Ok. Interesante el logo de la, de la empresa. Ahora bien, veamos la parte de, eh, las palabras que deberíamos de estar utilizando. Primero que nada, eh, está súper bien que ya tengan así como algunos hashtags como parte de la empresa. Ahora bien, utilicemos hashtags que sean aún más rápidos para llegar, ejemplo, motocicletas, ejemplo, moto de trabajo, o podría ser incluso, o podríamos, o la deja como hashtag, o la deja como keywords, o la puede dejar como la dos. Podrían ser, eh, de pronto una alternativa, moto deportiva, moto para deporte, motos y diversión. Podríamos utilizar hashtag y palabras claves, por ejemplo, eh, precios accesibles, palabras claves como, por ejemplo, eh, facilidades de pago, si es que hay facilidad de pago. Eh, otras palabras claves, eh, concesionario, eh, variedad de motocicletas, variedad de marca, variedad de estilo, todas esas palabras claves son importantes que las tengamos, porque la palabra clave no precisamente tiene que estar estrechamente relacionado con lo que hago. Y le hacía la pregunta, ¿los demás conocen que existe la empresa? ¿Los demás saben que FM o Fusion Motors es una concesionaria de motocicletas? Entonces me decía, sí, hay clientes que lo conocen. Sí, está bien que haya clientes que lo conocen, pero a mí me interesan no solo los clientes, sino que me interesa tener nuevos clientes. Es decir, generar nuevamente. ¿Qué debo de hacer? Generar palabras, perdón, palabras que sean amigables, que sean accesibles, que sean rápidas, para que los usuarios las puedan identificar. Porque ya con palabras que ya las puedan relacionar o identificar, el caso que poníamos con, ay, bueno, en el caso, por ejemplo, si yo quisiera una motocicleta, como no sé de motocicletas, no sé de marcas, no sé de estilos, yo una moto quiero, así, ¿verdad? Una mujer piensa, yo una moto quiero. Ah, quiero una moto, por ejemplo, una 600, algo así. Me he corrido porque, no, las 600, las de carrera, creo que son. Ah, sí, una 600, una 800. Ajá, 600, una 800, claro, una 125, ya para más para trabajo, etcétera. O a lo mejor esté buscando una moto de enduro, pero yo no sé, por un deseo nada más quiera buscar una motocicleta, etcétera. Ahora bien, el hecho de tener claridad de qué palabras clave yo voy a utilizar es precisamente para eso, para que el usuario, el cliente, al momento de buscar el hecho que diga motocicleta, ser una opción, del hecho que diga diversión, que aparezca como opción, que fin de semana podría ser otra palabra clave, o incluso hashtag, podría ser aire libre, libertad, palabras que sean fáciles de relacionar y que cuando el usuario o el cliente busque algo en internet, no tenga más opciones que curiosear y al final a lo mejor no andaba buscando eso y terminó comprando una moto. Recuerdo que el hecho de poder usar algo atractivo, algo que le sea accesible al cliente, eso le va a permitir poder tener nuevos clientes, le va a permitir poder generar ese lead, poder generar que ese lead se convierta ya a su funnel de venta, ¿verdad? Que al final usted pueda concretizar o concretar esa venta. Ese es el objetivo. Usted me acaba de dar una idea y es veraz, porque como cliente tal, pues no solo quiere la moto, sino que más adelante te puede llevar un mantenimiento, un casco, accesorios extras, al fin y el punto de querer llegar a la mente de otro, ¿verdad? Con esos tipos de short cuts así chiquititos y ya llegó, ¿verdad? Es que ese es el objetivo de lo que estamos hablando y la continuación, el por qué nos hemos enfocado, hemos tomado un poquito de tiempo para ver precisamente eso, porque usted ya me dijo más cosas de las que yo en su momento desconocía. Podemos poner mantenimiento, prevención, cuido, aceite, palabras que ustedes podrían dure. Voy a necesitar un asistente por las ventas que van a llegar. Así va a tener que necesitar a alguien que le apoye, ¿verdad? Pero es esa pensada que debemos de dar. Sé que en algún momento puede parecer tedioso, hasta puede darnos dolor de cabeza, ¿cómo voy a hacer todo esto? Pero créanme que cuando ya usted le encuentra así la forma esta a la figura, ya lo demás creo que ya eso es un poquito más sencillo poderlo establecer. Bien, ya con Jaime vamos a cerrar porque ya nos emocionamos con todo lo que hemos hablado. Ahora, Claudita. Sí, solamente una pregunta rapidito. ¿Los hashtags, hay algún límite de palabras? Porque veo que casi todos los que dijimos y los que veo son cortos, que una o dos palabras, o pueden ser largos. Vaya, el hashtag, recuerden que el hashtag traducido ya es una etiqueta, y las etiquetas regularmente es una palabra. Por favor, algunos utilizamos el hashtag y ponemos una gran frase. Lo recomendable es que el hashtag sea corto. ¿Por qué? Corto, porque si yo vengo y pongo, por ejemplo, ¿cuál es en el rubro que usted está, Claudita? Es una institución financiera. Ok, si yo pongo créditos empresariales para emprendedores y lo convierto en hashtag, es larguísimo, ¿verdad? Y cuando el cliente empiece a buscar ya sea un hashtag o quiera poner ese hashtag, probablemente se nos va a ser un poco más difícil que el algoritmo lo reconozca. Entonces, como recomendación, si vamos a usar un hashtag, no utilicemos demasiados caracteres y tampoco usemos caracteres especiales, ¿verdad? Como, por ejemplo, tildes, puntos, punticoma, plecas, entre otros. Algunos lo que hacen es que hacen un hashtag y le ponen para hacer esa concatenación, esa unión de palabras, le ponen el guión bajo y ese hashtag sale súper larguísimo para que sea más efectivo para ustedes. Por eso les digo que debemos de llevar de la mano hashtag y los keywords. Diferente es el keyword que ya son palabras claves. Como palabra clave, te se gusta poniendo todas las que ustedes deseen, pero con los hashtags sí les recomiendo, ¿verdad? Esto es una recomendación que lo hagamos separado, ¿verdad? O sea, no nos vayamos a hacer grandes hashtags y que también estos hashtags no sean difíciles de escribir o no sean difíciles de utilizar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la creación de un hashtag? Porque al crear un hashtag, si, por ejemplo, yo, usuario, compré una motocicleta, adquirí un crédito y vengo y digo, le quiero agradecer a la caja de crédito tal, le quiero agradecer a don Jaime que me ayudó o quiero etiquetar a la empresa tal que yo ya tengo mi motito. Muchas personas se sienten identificadas con las marcas, vienen y empiezan a etiquetarnos, empiezan a poner hashtag, empiezan a poner las publicaciones, hacen menciones, etc. Si yo vengo y empiezo a generar diversidad o genero un hashtag demasiado largo, probablemente, como no hay mucha tendencia, cuando el cliente empiece a ponerlo, pueda que le aparezca, pueda que no le aparezca, o pueda que, recuerden que cuando usted está poniendo un hashtag, cuando hace una publicación o una mención, ya hay otros que han utilizado palabras similares o hashtags similares. Entonces nos interesa entrar en todo ese grupo de empresas u organizaciones que son de los que aparecen en las primeras búsquedas. Entonces, como recomendación, si yo no le diría que nos vayamos con hashtags demasiado largos, sino que con hashtags que sean un poco más accesibles a los usuarios. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a hablar, vamos a hablar, vaya Claudita, vamos a hablar un poquito de este nuevo tema llamado email marketing. A ver, ¿quién conoce o quién ha utilizado alguna estrategia de email marketing? Me ayuda con su manita, porfis. ¿Quién ha utilizado ya estrategias? Samuelito y Jennifer, compártanos sus experiencias de una campaña de email marketing que ustedes hayan aplicado y cuáles han sido las ventajas de hacerla. Bueno, en mi caso lo ocupamos con Aeromol porque empezamos a hacer promociones junto con Banco Cocatlán, Banco Agrícola y David Bien. Entonces ocupamos toda la base de datos de ellos para enviarles la información y decirles, vaya, miren, pueden comprar con las tarjetas y van a tener el 30, 40, el X por ciento de descuento o envío gratis o beneficios adicionales al comprar con las tarjetas. Entonces mandábamos el arte y ellos lo mandaban a todo, a toda su base de datos, menos a las, igual se hacían discriminaciones, perdón, para segmentar a quién se los íbamos a mandar. Se iban todas las cuentas corporativas, por ejemplo, y se mandaban a clientes naturales. Y de ahí, bueno, con los bancos básicamente y de ahí que comprábamos bases para poder hacer envíos de posicionamiento. Ok. Cuando hablamos de clientes naturales, estamos hablando de los clientes con los que ya trabajamos o estamos hablando de otro tipo de clientes, Samuel. No, estamos hablando de los clientes del banco, de los clientes naturales del banco, no de empresas. Sí, o sea, Samuel Paredes fue a pedir un crédito, entonces tiene ahí los datos, él tiene tarjetas, entonces así se iba discriminando. Ok, ok. Es decir, se trabajó con el mercado natural que tenemos, ¿verdad? De cada banco, correcto. Bueno, así es. Interesante la forma que ustedes lo han aplicado. Ok, Claudita, perdón, Jennifer. Ay, Claudia. Así va, ya me va a decir, ya pasé. Jenny. Bueno, yo no lo he hecho tan profesional como mi compañera, ¿verdad? Pero sí, el que le comentaba la vez pasada, que fue como un apoyo a este emprendedor, a la chef, que a él lo hicimos más que todo para dar a conocer como un boletín de noticias, por así decirlo, porque ella participaba mucho en ferias donde participaba como parte del jurado. Entonces, yo lo que le decía a ella era que tomara como fotografías y que compartiera como que fuera un blog su experiencia en esas ferias en las que participaba. Entonces, y así poco a poco irse dando a conocer de que ella participaba en diferentes eventos y que eso le iba dando renombre también, este, que también participaba, que también compartiera su experiencia porque ella estuvo participando en Masterchef. Y entonces, eso como que no lo había explotado. Yo le digo, ha creado una historia de cómo fue tu proceso ahí y de compartir como más a detalle cosas que no podía compartir también en redes sociales por el espacio, ¿verdad? Entonces, pero sí, dice, para ella fue como bastante, le ayudó bastante a que la fueran reconociendo. Muy bien, gracias. Bien, acabamos de escuchar dos experiencias muy interesantes. Entonces, una nivel emprendedora, pero ya con un fin bien puntual, ¿verdad? Que nos decía la compañera, que era que dar a conocer los productos o servicios que esta persona, este chef, estaba, o todo lo que podía ofrecer, explotar su marca personal. Y el compañero nos explicaba ya una campaña con una institución financiera o con varias instituciones financieras con las cuales ya se tiene un mercado natural que ya son, para los que no conocemos el concepto de mercado natural, se refiere a los clientes con los que ya se cuentan. Es decir, para muchos mi mercado natural puede ser mi familia, mis amigos, los que ya compran mis productos. Eso ya es parte de mi mercado natural. Y en el caso de ambas estrategias, deben de estar bien claras, bien orientadas hacia este objetivo que estamos persiguiendo. El hecho de tener una estrategia de email marketing, como les decía, en algún momento no a todos nos va a funcionar. Y no es que muchos creemos que hacer una estrategia de email marketing es porque ya tengo mi correo electrónico y empiezo a enviar correos masivos. Eso es lo que comúnmente creemos que es. Una estrategia de email marketing es una estrategia pensada que normalmente la usamos para enviar información, enviar beneficios, podemos fidelizar, podemos incluso hacer un reposicionamiento de productos, introducir nuevos productos, crear lealtad. ¡Wow! Una diversidad de objetivos que podemos estar planteando. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un correo, pero no es que nos vamos a ir directamente a mi correo y lo voy a hacer, sino que lo hacemos a través de una plataforma que nos permite enviar correos de manera masiva. ¿Por qué hacerlo de una plataforma y no del correo? ¿Alguien sabe por qué se hace así y no desde su correo? ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea? Porque lo agarran como spam. Ok. Ok. ¿Alguien más? También porque se puede medir, porque desde un correo no se sabe si lo abrió, si le llevó. Bueno, a veces rebotan los correos y ahí sí se nota, ¿verdad? Pero no sabe, no sabe nada más qué pasó con el correo, si lo hace un correo personal. Ok. Lo primero, saber reconocer que nuestros correos electrónicos como tal, ya sean institucionales, ya sean de cualquier servidor, no es que no estén capacitados, sino que los correos todos tienen ciertos bloqueos. Es decir, que si yo empiezo a enviar un correo, dos correos, tres correos, veinte correos con la misma información, los mismos servidores, llámese Hotmail, llámese Outlook, Gmail, Yahoo, o cualquier servidor de correo electrónico, automáticamente lo va a detectar como un spam. Por eso existen herramientas externas que nos permiten poder enviar correos masivos. El error que muchos cometemos es agarrar nuestro correo y envío ese mismo correo a todos. Y bueno, a veces cometemos el error que ni siquiera copia o oculta le ponemos, sino que le ponemos ahí que todo vea las direcciones electrónicas. Eso no nos suma, por el contrario, al ser detectado por un servidor, automáticamente se bloquean nuestros correos. Puede que nos permita seguir dejar enviando correos, pero aquí sucede algo bien interesante, y es que puedo yo seguir enviando correos, sí, pero automáticamente el servidor los va a empezar a mandar a spam. ¿Qué pasa entonces con eso? Pero mire, es que yo ya no estoy mandando el mismo correo, sí, pero ya el servidor detectó que desde esa cuenta se están mandando correos que pueden ser spam. Claro, sabemos que a nivel informático hay información que se puede catalogar como spam, virus, etcétera. ¿Y qué hacemos para evitar eso? Lo primero que hacemos es apoyarnos de herramientas externas que nos permitan poder enviar correos masivos para una equis estrategia que nosotros tengamos definida. Se lo decía al inicio y lo afirmo y lo mantengo y lo sostengo, y es que una estrategia de email marketing no para todos es funcional. Esta estrategia es una estrategia que debe de ser pensada para un mercado o un segmento objetivo. Samuel nos dijo palabras bien claves, nos dijo palabras bien determinantes y dijo, tenemos identificados o se identificaron esos posibles clientes. ¿Qué le queremos decir con eso? Ah, que no a toda la base de datos se le envió la información. ¿Por qué? Primero que nada, probablemente no era un mercado objetivo al que se dejó o se filtró o se, o se dejó de lado. Probablemente, eh, si el banco puede tener cien mil, doscientos mil clientes, pero no todos puedan que tengan correos. Probablemente muchos de esos no sean clientes de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque en su momento el banco le pregunta, ¿dónde o por qué medio prefiere ser contactado? ¿Por correo? ¿Por WhatsApp? ¿Por llamada? Ahí nosotros hacemos un filtraje, y en ese filtrado no le vamos a enviar a alguien que me dijo, no, yo no veo correo electrónico, y aunque me haya dado una dirección de correo electrónico. ¿Por qué? Porque el hecho de mandar un correo también, es cierto, hay herramientas que nos dan la opción de mandarlo de manera gratuita, pero también tiene sus limitantes. Pero si en el caso estoy haciendo una inversión, probablemente esa inversión que yo estoy haciendo me tiene un costo. Y yo no voy a, así, ¿verdad? En buen salvador año, no voy a dejar ir un correo electrónico que yo sé que no voy a tener un resultado. En pocas palabras, si yo soy emprendedora y me dedico a poner uñas, probablemente mi segmento no esté en correo electrónico, a menos que yo ya tenga definido un cierto target, a menos que yo tenga definido un cierto segmento. Por ejemplo, si yo me dedico a una sala de belleza y pongo uñas acrílicas, pueda que sí me funcione, siempre y cuando mis clientas o mis clientes sean clientes que usen correo electrónico. ¿Me explico con eso? ¿Sí? Ok. ¿Samuelito se le quedó pegadita a la mano o tenía alguna consulta? Ah, vaya. Ah, vaya. Pregunto porque si no, estoy con pena que si no les he dado la palabra. Entonces, el hecho de establecer una estrategia de email marketing, primero que nada debe ser bien pensada. ¿Por qué le digo que debe ser bien pensada? Porque es un recurso que puede ser muy, muy poderoso. ¿Por qué le digo muy poderoso? Para los bancos, si las siguen, si las utilizan es porque le da resultado. Porque a usted le cayó de repente un email marketing o un email donde usted le dice, te tenemos la opción de una motocicleta, te tenemos la opción de la solución de tus deudas, te tenemos el apartamento que estaba buscando, te tenemos la carrera que estaba buscando. Eso nos lleva a generar un interés. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que busca un email marketing? ¿O qué hace el email marketing? Primero que nada es llamar la atención. Segundo, lo podemos hacer a través de un video de email marketing, lo podemos hacer a través de botones de llamados o los call to action, lo podemos hacer a través de una landing page, que es una página de destino. Para los que conocemos, una landing page es aquella página que cuando nos cae un correo electrónico, automáticamente, yo le doy clic a cualquier parte o hay botones en algunos casos específicos y me redirecciona a una página determinada y en esa página encuentro toda la información que yo quiero o necesito o de lo que me acaban de ofrecer. ¿Qué busca hacer el email marketing? Pues tiene diversas finalidades y ahí va a depender cuál es el objetivo que usted ha planteado, porque a lo mejor el objetivo que usted ha planteado es para posicionar la marca o a lo mejor el objetivo que usted ha planteado es para ofrecer un producto o un servicio. ¿Cuántos de nosotros nos ha caído un correo y nos ha llamado la atención y le hemos dado seguimiento a ese correo? Y hemos logrado o nos han vendido algo y nosotros decimos, bueno, ¿y en qué momento terminé comprando esto? Ok, dentro de algunos sitios que nos pueden proporcionar este servicio tenemos a Constant Contact, a MailChimp, a Soho, a GetResponse. Estas son algunas, hay muchísimas más. Estas son como las más comunes. Acá en El Salvador la más común es MailChimp que también nos da la opción de hacerlo de manera gratuita. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una estrategia a través de una plataforma de manera gratuita, tenemos limitantes que cuando lo hacemos por medio de pago. A ver, algunos conocemos de esto, pero creo que hay algunos que no conocen qué es un email marketing. Levánteme la manita quién no conoce o no logra identificar un email marketing. Así. ¿Todos lo conocemos? Ok, Juan, uno. ¿Todos conocíamos ya el email marketing? Hágale así, si tiene su camarita abierta. Ricardo. Hola, no, no, yo si lo conozco, solo tengo una pregunta rapidita. Ah, sí, sí, dígame. Con estas herramientas que usted ha mencionado, ¿es posible hacer también una campaña internacional? Sí, sí. Ok. Ok, dentro de las recomendaciones que nosotros al momento de hacer una, queremos hacer una pauta o una campaña para email marketing, usted sí se va a la web y puede buscar ahí bases de datos, ¿verdad? Y eso es un, no es recomendable que compremos bases de datos de clientes. ¿Por qué no es recomendable? Porque, en teoría, la estrategia de email marketing es una estrategia bien pensada, bien puntual. Y si nosotros venimos y compramos bases de datos que sí hay sitios que nos pueden proporcionar información de X tipo de usuarios o X cantidad de clientes, no quiere decir que sea la más efectiva. Como recomendación, si nosotros vamos a hacer una campaña de email marketing, debe de ser aquellos clientes o aquellos leads o aquellos clientes potenciales que estén interesados en productos o servicios. Es decir, que si vamos a implementar una estrategia de email marketing, de preferencia que sea su base propia. Es decir, vaya, el ejemplo que nos ponía el compañero Samuel, decía, utilizamos las bases de datos de banco tal, banco tal y banco tal. Y me imagino, perdona que la interrumpa, yo quisiera ponerle rapidito una experiencia que tuve con una recopilación de una base de datos en Estados Unidos y le quiero mencionar esto porque el email marketing es una, es un oro prácticamente en algunas áreas del mercadeo. Entonces, yo trabajé para un transportista en California que trabajaba como repartidor en una compañía que se llama Axel Hire. entonces acá en el label que es la viñeta venía la información del customer completa, email, teléfono, dirección, etcétera. Entonces, parte de nuestro trabajo era recopilar esa base de datos, es decir, teníamos el acceso completo a la plataforma de Axel, pero a la misma vez que se estaba monitoreando la ruta se estaba capturando la información del customer para después este señor tenía sus emprendimientos y hacía una campaña de estas para poder enviar ya parte de sus productos, es decir, se ganaba mucho con eso. Ok, una estrategia así, en la guerra y en la muerte se vale, ¿verdad? Así que en el marketing y en la muerte se vale. Ok, esa es muy buena estrategia que usaron en la recopilación de datos y acá lo que hizo el compañero en lo que comentaba el compañero es que como ya había ya no había que ir así como decimos ya no había que ir a inventar la rueda es decir que ya había un segmento ya había un cliente potencial ya había información y eso nos permitía poder generar esa campaña ahora bien cuando yo les digo no es bueno que nosotros vengamos y compremos una base de datos me refiero a que al comprar o adquirir una base de datos probablemente muchos de esos clientes no estén interesados en mis productos o servicios caso contrario a lo que nos mencionaba el compañero Ricardo que decía bueno se recopilaban datos se recopilaba información porque eso nosotros íbamos construyendo la base para que en algún momento poder enviar la información compartirla y que esta pues ya no solo se convirtiera en un lead pero ya esta era para una estrategia de posicionamiento entonces o una estrategia de venta de comercialización no sé exactamente cuál era el objetivo verdad pero lo que sí sabíamos la finalidad que era vender vender el producto de su emprendimiento entonces el hecho de contar con una base propia nos permite seleccionar definir y orientar una estrategia bien marcada por eso nos decía Samuel en su momento pero ojo con eso ojo con eso en cuánto tiempo yo voy a poder tener una base o poder crear una base que me permita hacer que una campaña sea exitosa recordemos de que nosotros cuando al momento que nosotros estamos proyectando el forecast para el año o para para el trimestre para el Q nosotros ya tenemos de dónde vamos a sacar ese número entonces si yo tengo una base por ejemplo de 5 mil correos qué tan qué tan llamativo puede ser porque de los 5 mil el 50% ni siquiera lo va a ver el otro 30 lo va a abrir hoy el otro 10 lo va a mandar directamente a spam y contamos con el 5% de esa de esa base para que pudiera ser efectiva y eso lo que me va a generar o lo que yo buscaría generar con esa estrategia es un incremento en la venta porque ya el resto del forecast ya lo tengo hecho con mis clientes naturales porque si comprarla es mi criterio porque el atarrayazo es mucho más amplio ahora hay que saber a quién se le va a comprar esa base o qué base se va a utilizar justo justo muy buena observación Samuel cuando yo les digo no es recomendable es porque muchos no hemos identificado el segmento muchos no hemos identificado el objetivo que vamos a perseguir pero si yo ya tengo identificado mi objetivo si yo ya tengo identificado que lo que quiero hacer ahorita es un posicionamiento si es válido que lo hagamos pero siempre y cuando nosotros tengamos determinado ese objetivo ahora bien lo que nos decía el compañero en relación a cuántos o qué tan efectivo va a ser que de mi base de datos de esos 5.000 me compren ahí va a depender del tipo de estrategia que nosotros estemos creando cuál es el objetivo que estamos persiguiendo aparte de eso cuando venimos nosotros decimos bueno voy a comprar una base de datos con 10.000 cuentas con 5.000 cuentas probablemente nos pueda suceder lo siguiente muchos clientes simplemente le dan de suscribirse simplemente no quiero recibir esta información simplemente le dan esto es spam porque también nuestros correos nos permiten que podamos hacer eso entonces si yo compro una base de datos y por eso Samuel decía hay que saber a quién le voy a comprar la base de datos y qué tipo de cliente voy a estar comprando si es importante que lo sepa porque de igual manera muchos usuarios no queremos que nos llegue información que no es relevante para nosotros entonces ahí es la valoración que nosotros vamos a ir haciendo en relación a lo que estamos haciendo no le digo mire no lo haga solo es no es recomendable pero ahí tiene que ir de acuerdo al criterio de cada uno de nosotros de cada una de las empresas y cuál es lo que nosotros estamos presentando ahora bien en la estrategia de email marketing como les menciono tiene muchísimo muchísimo potencial siempre y cuando así como todas las estrategias de marketing digital siempre y cuando usted tenga claridad qué es lo que va a lograr así de fácil si usted tiene claro qué va a lograr cualquier estrategia que usted implemente le va a ser funcional Jaime ahora entiendo y comprendo que cuando me pide el banco que actualice la información es para que mañana venga como 5 o 10 correos ok una de las cosas que debemos de tener en consideración que cuando nosotros hacemos una campaña de email marketing no es que tampoco a cada rato y todos los días le vamos a estar enviando correos al usuario verdad sino que el correo que le vamos a enviar tiene una finalidad y hay que darle seguimiento a los clientes o a los NID que tenemos o que nos consulten muy bien vamos a ir haciendo el cierre de este día porque ya se vino la lluvia y no quiero que me vuelva a sacar zoom así que uno o dos aprendizajes no sé si Carlitos nos quiera compartir el aprendizaje de este día y Liliana el aprendizaje de este día sí claro que sí vaya fíjese que bueno por lo menos el día de ayer yo tenía un poquito o sea quería aclarar bien lo que eran las palabras clave y con lo que era hashtag y hoy ya sí ya me quedó más claro con lo de email marketing la verdad que sí es algo nuevo para mí a pesar de que es algo que uno vive a diario por correos que le caen a uno que unos que se mandan spam otros que se abren y todo eso ahora sí veo la importancia bueno como usted dice verdad qué es lo que quiero lograr y la importancia de para qué o sea así como hay diferentes herramientas que le puedan facilitar lo cómo alcanzar los objetivos hay unas que sólo le pueden ayudar este como decía el compañero verdad de cinco mil contactos pues sólo ciertos porcentajes son los que van a poder lograr vamos a poder lograr alcanzar con lo que queremos hacer bien gracias excelente Liliana hola 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 escuchamos este para mí bastante interesante porque como le mencionaba ayer por el tipo de clientes que tengo baby boomer que prácticamente esta herramienta sería la la más útil en la manera de y la desconocía porque lo estaba haciendo desde correo personal o empresarial en cambio acá tengo como que un poco más amplio la manera de poder llegar y de poder medir realmente quienes lo van a estar viendo de obtener resultados y creo que es de ponerlo en práctica ya para nosotros porque ya tenemos la entonces para nosotros sí es bien complicado poder trabajar con la de un banco por el tipo de producto ok ok bien excelente creo que de este tema hay muchísimo muchísimo de qué hablar mañana vamos a hacer un breve repaso de dudas que han quedado hoy por hoy pues vamos a dar por finalizada la jornada de esta noche ya la lluvia está ahí tocándome en la puerta del oficio así que jóvenes descansen sueñen bonito duerman bonito estudien no se les olvide actualizar la información o actualizar sus avances en la plataforma para hacer el cierre del módulo correspondiente así que a descansar a soñar bonito y nos vemos mañana buenas noches buenas noches gracias gracias